Cuando llueve sale el sapo Cuando llueve sale el sapo Si no llueve no se ve Porque el sapito no es tonto Para dejarse comer Así mismo brinca Juan Pa' poderse sostener Se para de madrugada Para buscar que comer Se para de madrugada Pa' poderse sostener ¡Opa! ¡Vámonos pa' allá! Brinca 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 pa' allá El sapito a la charca Y así mismo brinca Juan Para buscar que comer Brinca Brinca pa' allá El sapito a la charca Que brinca Que brinca Que brinca Pa' allá El sapito a la charca Brinca 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 pa' allá El sapito a la charca El sapito a la charca Catmario Querido Fl IPS Unip Rey Unip 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 Pon Brinca, brinca pa' allá, el sapito a la yaca Y así mismo brinca Juan, para buscar que comer Brinca, brinca pa' allá, el sapito a la yaca Que brinca, que brinca, que brinca pa' allá, el sapito a la yaca Brinca, brinca pa' allá, el sapito a la yaca